Creo que tienen un espíritu increíble, vamos a escucharlos, a ver si como roncan duermen. Gracias. Gracias. No esperaba esto, pero para nada. Can't you ever see the rain, I'm with an old, can't you ever see the rain, coming down, so detain. Gracias. Gracias. Saludos para Empalme Sonora, el ombligo del universo. Gracias. Vamos a poner el su cachito de otros temas que tenemos. Dale, 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 vámonos. Ya, vamos a tener aquí, where is tu mamá? Ya le va a dar aquí, con Solana. ¡Gracias! ¡Gracias! Por gente como ustedes, este programa existe. Por gente como ustedes, levantamos la voz de... ¡México tiene talento! Es algo increíble lo que escuché, estoy muy emocionado. Me encanta la fusión, me encanta que no hay problema con edades, no hay problema con nada. Hay que elevar la música y hay que hacer lo que nos divierte, ¿sí o no? Me encantó esta noche lo que ustedes nos presentaron. Gracias por estar acá. Mi única opinión es que yo los podré escuchar todo el día, de verdad, me encantan, me encantan. ¡Qué cosa, qué cosa tan más increíble! ¡Es Calimba! ¿Saben? ¡Hola! ¿Saben? Escuché hace poco a una banda que de hecho dice una frase de otro cantante de hace tiempo, que decía que siempre hay que subirse al escenario y pisarlo pensando que para el público, para alguien del público, es o la primera vez que ven un espectáculo, o la última. Que hay que partirse el alma y hay que dejar el corazón. Ustedes de verdad son la primera vez para mí que veo algo así y a mí me tienen encantado. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Vamos a decidir en este momento si siguen o no en el programa, ¿cómo ven? ¿Ustedes mandan? ¿Ustedes mandan? Como celebrados. ¡Obviamente sí! ¡Óoooh! ¡Sí! ¡¡¡Bienvenidos a México Tiene Caliento! ¡Gracias!